hola amigos como están les habla marisol y hoy voy a compartir con ustedes un nuevo recurso interactivo realizado en powerpoint que es un juego de lógica donde debemos adivinar un número comprendido entre 1 y el 100 ahora si tú deseas descargar este juego en la descripción del vídeo va a estar el link para que tú puedas acceder a la página de fricassos en el aula una vez ya en la página de fricassos en el aula mira este es el juego vamos a poner acá descargar y vamos acá donde está esta flechita y vamos a hacer un clic y va a comenzar la descarga una vez ya listo nuestro juego lo vamos a iniciar nuestra presentación y nos va a salir esta advertencia de vista protegida y vamos a poner acá habilitar edición y nuevamente nos va a salir una nueva advertencia de seguridad la cual también tenemos que poner acá hacer un clic donde dice habilitar contenido ya este juego consta de dos diapositivas y vamos entonces acá a ver o ejecutar la presentación entonces tenemos que adivinar un número comprendido entre 1 y 100 ya que este es un juego de lógica y que tenemos que hacer tenemos que hacer un clic acá en el número secreto y una vez ya presionado acá porque no sabemos qué número es entonces vamos a comenzar a escribir nuestra respuesta entonces yo creo que el número es 50 y vamos a presionar acá en comprobar y me dice que el número es mayor a 50 ya tengo un intento en total son como 9 intentos entonces mi respuesta es 60 me dice que el número es mayor a 60 voy a probar con 70 es menor entonces está entre el 60 y el 70 a ver 65 es menor a 65 si es menor entonces 63 es mayor a 63 ya como es un juego de lógica entonces súper sencillo si no el 63 ni el 65 a ver si es el 64 y listo entonces he acertado en un total de 5 intentos y el número era 64 y nuevamente y ahora si quiero nuevamente jugar presiono número secreto y voy a comenzar con el 50 el número es menor si es menor puede ser 40 es menor voy a probar con el 30 es menor a 20 es menor a 20 y ya llevo 4 intentos entonces con el 10 es menor ya entonces el número secreto está entre el 1 y el 10 a ver voy a probar con el 5 y listo he acertado en un total de 5 intentos ya que el número secreto es el número 5 vamos a poner acá aceptar ahora si tú deseas ver cómo fue realizado este juego simplemente vas acá si tienes activada la ficha programador ya vas a la ficha programador visual basic y esta es la programación para la primera diapositiva y acá tenemos la programación para la segunda diapositiva que este es el botón a ver este es el botón para comprobar y este era el botón mira este número secreto ya para crear el número aleatorio entre 1 y 100 y este otro botón acá está la programación para comprobar entonces si el número es distinto o es mayor si número secreto es mayor al número que yo ingresé o es menor y cuando el número es igual además si tú quieres y nuevamente la página de fricazos en el aula mira vamos a inicio acá tenemos varios también juegos por ejemplo en el área de matemáticas tenemos varios juegos matemáticas y acá tenemos más juegos matemáticos realizados también en excel si tú deseas descargarlos por ejemplo este de sudoku entonces este es un juego en excel y simplemente vas acá a descargar y puedes también ver que otros más juegos tiene la página y que otro material para los docentes que están compartiendo entonces fricazos en el aula y este era entonces lo que yo cooperé con ellos o colabore con este juego de lógica realizado en powerpoint espero lo puedas descargar y puedas compartirlo entonces con tus alumnos un muy fuerte abrazo marisol